Petro es un incendiario que llegó a la presidencia y no dio la talla. Firmemos las planillas en contra de las reformas desquiciadas con las que quieren destruir a Colombia. Urgente mensaje, senadora María Fernanda Cabal a todos los colombianos. Y usted tiene que tomar decisiones. Lo que no es posible es que la salud quede en manos del Estado porque es la forma de usted controlarle la vida al ciudadano. Venezuela terminó siendo más pobre que Haití por cuenta de un programa que se llamó Barrio Adentro, donde los médicos cubanos llegaron a todos los barrios populares a ofrecer medicina preventiva. Y lo que hicieron fue quedarse con los datos de la gente. El que no había votado por Chávez no era atendido y no era operado, o el que iba a ser operado tenía que votar por algún candidato del PSV. No es posible que la salud termine en manos de los politiqueros. Eso solo le cabe a las mentes perversas. Tampoco nos gusta que manejen el dinero de nuestro ahorro. La pensión es el ahorro del ciudadano. La pensión no le pertenece al Estado. Arruinaron a Bolivia. Hace dos días se tomaron el ahorro pensionado. Arruinaron Venezuela, ni se diga. Eso ya no es país. En Chile lograron hacer daño. Por fortuna los chilenos reaccionaron contra todos estos degenerados que iban a reescribir la Constitución, donde hasta los derechos del niño son vulnerados por las políticas de género de un poco de degenerados que ya quieren confundir a un niño de que no es niño ni niña. Ya se derrotaron en las urnas. La Constitución chilena la va a escribir la centro derecha y la derecha por el valor civil de un ciudadano como José Antonio Castro. Pasemos a Argentina. La multimillonaria Kirchner ya condenada se robó la pensión de los argentinos. Y acá vienen a hacer lo mismo. Y la reforma laboral por los que no han generado un empleo en su vida. Tan chistosos. La ministra chavista. La ministra de trabajo es chavista, comunista, amante de las políticas de Chávez. 80% de pobreza peor que Haití. Y la ministra dice que ella no quiere generar empleo. ¿Qué es lo que quiere hacer felices y volver a los trabajadores de hoy más poderosos? ¿Sabe qué quiere? Fortalecer los sindicatos de extrema izquierda y izquierda que participaron en el paro nacional. Fortalecer a la CUT, a los FECODE, pero acabar con el contrato sindical, que es una fórmula donde la empresa participa con el empleado en la construcción de los derechos laborales. ¿Qué quiere ella? Que venga un desempleo tan grande porque nadie va a contratar un empleo para que se le vuelva peor que la sociedad conyugal cuando usted se va a separar de su mujer. Nadie va a tener un empleo como si fuera un hijo discapacitado. Lo que están haciendo es abominable. ¿Por qué no damos libertad para que haga contratación por horas, por días? Porque muchas veces el ciudadano que estudia necesita un trabajo solo por temporadas, solo por horas. Ah, no puede. Entonces le toca informalizarse, salir a vender arepas mientras estudia de día. ¿Por qué no le damos libertad y decisión al ciudadano? Porque todos lo quieren controlar. Porque los que no han generado empleo ni pagado impuestos, porque los que no tienen idea de lo que es arriesgar el patrimonio cuando usted hace una empresa, son los que están diseñando el cambio de la nueva Colombia. Pues no, a mí no me va a cambiar la vida un gabinete que parece un manicomio. Y menos, un presidente que lo único que hizo fue incendiar a Colombia. Ser un anarquista y ahora que tiene que ser presidente no da la talla. No dio la talla a Petro. Por eso hoy el poder de los ciudadanos es firmar. El ciudadano es el dueño de su vida. La constitución protege la libertad para que no haya gobiernos que nos esclavicen. Van a estas reformas depredadoras comprando congresistas uno por uno, destrozando al Partido Liberal, destrozando al Partido Conservador, enfrentándose a jefes políticos cuando los partidos tienen que cuidarse, los partidos tienen que existir. Independientemente de que tengamos diferencias, los partidos son la base de la democracia. Y este plan macabro, tenemos que frenárselos. Por eso pilas con las elecciones regionales. Tenemos que ir por el alcalde en Cali, Medellín y Bogotá. Esta ciudad que tiene un nivel de habitantes y de votación tan grande, tiene que sacudirse de las alianzas que hacen los conservadores con el comunismo. No más. No está en venta la vida de nosotros. Vamos a seguir defendiendo esta patria. En el 2002 había 30.000 muertos al año y llevó un hombre que nos devolvió la esperanza. Y hoy lo tienen judicializado mientras los guerrilleros están en el Congreso ganándose 30 millones de pesos muertos de la risa. Colombia es una fosa común de niños fusilados por las FARC. Vaya a ver qué hizo el acuerdo de paz. ¿Qué hizo la tal JEP? ¿Qué hizo la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Seguir persiguiendo militares, porque la idea de ellos es destrozar nuestra historia de valientes militares y policías, unos sin caras, sin brazos, sin piernas, de los que nos olvidamos como sociedad. No, señor. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Que no nos echen cuentos ni historias. Las regionales, ustedes tienen que ponerse todos organizados, como testigos electorales, a cuidar las mesas, a llevar la gente a votar, a ayudar en las elecciones. Ustedes son la estrategia pronta antes de que se profundice la destrucción de la democracia en Colombia. Muchas gracias. ¡Bienso!